Bueno, nos vamos ahora hasta Guerrero, en donde desgraciadamente fue asesinado el exalcalde del municipio de General Eleodoro Castillo, es Mario Alberto Chávez. Su cuerpo fue abandonado dentro de un automóvil y bueno, tenía por supuesto manchas de sangre en la nuca principalmente, aparentemente de una herida de bala. Se desconoce si habría alguna denuncia por secuestro del exalcalde, le digo, Mario Alberto Chávez ya había sufrido cuatro atentados antes, el más reciente fue el pasado 9 de agosto del 2020, en donde fue baleado dentro de un restaurante en pleno Chilpancingo, imágenes que también se las presentamos a usted. Nos vamos ahora hasta Zacatecas, específicamente en el municipio de Jerez, un campamento de la delincuencia organizada fue ubicado y desmantelado por la policía estatal. Durante un patrullaje, tres hombres y una mujer, quienes traían armas de grueso calibre, armas largas, fueron detenidos. En otro punto, también policías estatales que realizaban un patrullaje en el municipio de Pinos, fueron agredidos por hombres armados, acción que respondieron los uniformados y aquí no hubo ni detenidos ni personas tampoco lesionadas. Nos vamos ahora hasta Tamaulipas, en donde dos acciones distintas de la policía de ese estado lograron el decomiso de más de 1.300 kilogramos de marihuana envueltas en algunos paquetes, también armas y un vehículo americano. La Secretaría de Seguridad Pública de la entidad reportó que los aseguramientos ocurrieron en los municipios de Reynosa y de Gustavo Díaz Ordaz, ambas ciudades, si a usted lo sabe, colindan con los Estados Unidos.